Ahora la jueves, vengan para acá por favor Voy a bajar y voy a subir a alguien ¿Cuál se quedó sin agua? Cuando llegue la comida me sacan ya por fuera Cuando llegue la comida Cuando llegue la comida Ya no esta No agarran los cabrones Bajen las dos bombas chicas Las dos bombas chicas Hay que bajarles más, ¿cuál es el resto de la bomba chica? Esta, esta Esta, esta La que acabamos de poner, la nueva La grande La grande estamos hablando de la La gris La gris Esta es la gente Si, échale, échale La luz No, espérate para que te lleves el barro No, no, no Pójale, pójale Ahí va Ya Creo que ya, creo que ya Estoy bajando la nueva Más La grande La grande Espérame, espérame Amar, toca Amar, toca Esa Esa